Dígame al DJ que le ponga más o que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal cuando suena el backup, backup Cuando suena el backup, backup Cuando suena el backup, backup Mami, te estoy bailando de diez de horas y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola Mami, te estoy bailando de diez de horas y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola